Muy buenas gente y bienvenidos al easter de Shangri-La Como sabéis el viernes hice directo haciendo el easter de Shangri-La que al final lo feileamos Pues por la noche sobre las 4 de la mañana lo hicimos Lo hicimos en menos de una horita Y lo tenéis aquí grabado Son las 4 de la mañana, hay uno que está hablando muy bajito Pero bueno, me hacía ilusión traerlo al canal porque quiero traer todos los easteres Como ya traje todos los de los DLCs Pues ahora en el quinto DLC también quiero traerlos todos De acuerdo, y este pues ya lo tengo grabado y tal Lo más seguro es que mañana tengáis un vídeo de The Moon de risas en plan aventura, ¿vale? No estoy muy seguro, pero bueno, disfrutad del vídeo, disfrutad del easter de Y hasta la próxima gente Adiós Es que claro, está en Black Ops 1 Un mamito Ahora, compras gratuitas La primera es que lo utilizo, ¿eh? Ojito Ahora me va a salir compras gratuitas, que se ha puesto ahí Si te sigo, voy a ir a buscar algo ahí Dos señores Y... Eh... Esta... Muerta Tampoco Joder, por si ya has tirado para adelante, ¿eh? A tu hostia La hostia todo lo que está abierto, ¿no? La hostia todo lo que está abierto, ¿no? La hostia todo lo que está abierto, ¿no? ¿Por qué nunca lo había hecho? La hostia vaya de una de estas, tío No, no, ya está aquí el Bow La hostia es que hay... Me parece que el precipicio está meando Con esto voy a repartir esto Es cosa mía o sigue saliendo todavía Si Joder, pues si que dura, ¿no? Y justo para el titán La hostia puta Doble tiro y titán que llevo ya, oye La primera vez que lo utilizo, yo nunca lo utilicé este chicle De hecho solo tenía uno Pero bueno, al final, pues mira, hay que utilizarlo Para eso están A ver, ¿quién está ahí? Un momento, un momento, vuelve para allá Y mejor, para no por allí Ahora quedaos con el zombi, Cristian, no lo mate Vale, vale, un momento Mira, el dios primero mate y el... ¿Se quedan muchos? ¿Los he matado yo? ¿Por qué quedaban dos? ¿Cero uno quedó? Tres, uno, tres, dos, dos, seis Faltarán dos ¿Me acerdo de aquí? Ah, me pongo de aquí Vale, eh Una Dos Y tres Vale, voy yo, eh Y yo te hago Te haces un zombi Que daros al principio Y con el zombi Vale, primero una estrella Vale ¿Qué te pasa? ¿Te estás duchando o qué? Vale, dale ¿El qué? Una media luna Tío, se te ha ido muy bajo, tío Dale, dale Una raya con metas tres encima Por cierto, el círculo ese que dice que tiene el círculo y la raya Parece más el símbolo de prohibido Igual, una raya y tres encima Sí, estoy en ello, estoy buscando Lo busca Lo busca, lo busca en la Debo que lo busca, lo busca y me la amo Perfecto Dale Siguiente Ajá Un círculo Dale Dos puntos Dale Perfecto Paréntesis Y otro encima Paréntesis ¿Cómo? Paréntesis Y puntos Y otro paréntesis encima Uno mirando para un lado y otro para otro Ah, bueno, sí Como el símbolo de biológico Dale Dale Siguiente Un rombo O diamante Dale Dale Siguiente El símbolo femenino Dale El símbolo La círculo y la raya en medio Dale Dale La T mayúscula Dale Vale Le he dado bien Yo le he dado bien ¿Era la T mayúscula? T mayúscula T de tonto Tío T de Que hable más alto, tío Que no puedo Venga, a ver, di Ah, espérate que acabo el episodio Es que, tío He entendido De mayúscula, tío Sí Yo también he entendido Claro Yo que sé Un T de tonto Me dice Di eso D de tonto Ya se lo entenderé Dice De mayúscula Entendido De mayúscula No T mayúscula Es lo mismo, prácticamente Otra vez lo mismo Sí, pero ahora Escúchame Que si te digas Cuando te llegas D, te diré D de dedo Sí, claro Exacto La T siempre te ha ido secas La D La de dedo No, que tú Antes me has dicho T mayúscula T mayúscula Y D mayúscula Antes Antes se te ha ido bien No matéis a zombies Ah, vale Que es Que como He escuchado disparos A carne Sí, sí, sí Ya, claro Pero es que El cadáver ¿Lo ves? Hace sonido Ahí Estamos cuatro Queda un minuto Para que se quite ¿Te puedes activar rápido? Tío, tenía que haber un botón Para quitarlo, ¿no? ¿O qué? Puede ser Tío, paraís Para que me lo pueda llevar ¿O cómo va el asunto? ¿Eh? Sí, vos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Son marido y mujer No, si este también es un tío Ah, no, sí Tiene tetas Es una tía Es un chamezco Es caro Joder, pues sí Que tal Ganan Puto crisis Yo creo que no se hubiese dado tiempo ¿Eh? A ver ¿Qué coño es eso? O no Vale, vale Venga Una Dos Y tres No Una Dos Y tres Queda con el zombie Bueno, yo lo he mirado Cuando esto No está Cuando diga T Te diría tetas Cuando diga T Te diré T Te diré Dos Vale Vale, vale No importa lo que tengo que decir Lo que veis Eso lo ha movido ligeramente Nos ven Tiene un poco de ayuda Vale Pero Me acabo de despertar ahora Me acabo de despertar ahora No, no está en la chica así No, nada Tírculo y un punto ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde ves? ¿Dónde te ha hecho evitar? Tírculo y un punto ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde ves? Una máquina Ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Femenino Femenino Dale Eso Dale Eso Dale Es que tio Dale 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 El círculo y una raya Carlos, Carlos, Carlos No lo encuentro No lo encuentro Dale 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 Vale. Vale, dos. Me apago. Sí, sí. Muy rápido. Ya está, ya ha dado todo. Va, pues no es en los sitios. No es en los sitios para dar al botón. ¿Otra vez? Sí, preparados, que ahora se va a quitar el eclipse. Ah. Cuando digas. Una, dos, tres. A ver, espera, tal vez que no... Tirar por el tobogán y hacer nada. Vale, vale, vale. Va, ir pasando. Ah. No te muevas, eh. Vale. Pues un momento, me voy a subir el volumen ahora. Ya. No te muevas. Ah, yo qué sé, si me tiene que mover aquí o no. Vale, igualmente se ha hecho, se ha hecho el paso. Venga, continuemos. Ahora, el napal. Vale, pues un momento, ¿vale? Necesitamos... Necesitamos rebajas. Eh... Necesitamos rebajas también. No te muevas. Es la Vivigan. Es la Vivigan. Bueno, hay que pasar de ronda. Sí, sí, la Vivigan. Sí, hay que pasar de ronda para que tiene liquidación, sí. ¿Pasamos entonces? Sí. Sí. Puedo mandar a los zombies, que ya no sé dónde están. ¡Ah! ¡Mi culo! ¡Mi bonita culo! ¿Puedo ir a los zombies? Aquí seguro que el pobre Nicolai se pierde. ¡A la web! ¡A la web! ¡A la web! Ok. Coño, están los zombies, tío. Ah, sí. Estoy dibujando. Espérate. Vale, está aquí el prestig. Ahí lo he escuchado. Te estoy escuchando, tío. Te estoy escuchando, tío. Vale, te voy a ir a la de... ¡Puñalo! Lo cubrimos, ¿no? Sí. Hay que pasar solo una ronda, eh. Vale, o sea, dejamos a uno en esta. Vale. ¿Y para qué tenemos que dejar uno? Eh, para tirar de liquidación. Ah, ok. Vale, me ha tocado liquidación. Me ha tocado liquidación. Mientras pienso en mis cosas. Ah, vale, vale. Intentamos dejar dos mejor. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Pupu, que muero. A ver, aquí quedan dos. Tengo un headshot. Y aquí queda otro. Vale, ahí queda uno. Y aquí queda otro. Y aquí queda otro. Eh... Ya estás. Vale. Me ha tocado liquidación, eh. Vale, vale. Hiros cada uno a una caja. Hiros cada uno a una caja. Hiros cada uno a una caja. Yo no sé dónde hay cajas, aquí. Aquí me quedo. Tienes tu caja ahí, eh... No sé dónde quedan las cajas. Yo... Yo ahora me voy a una. Tú... Quédate ahí con los zombis. Vámonos. Me quedo que los zombis. Vámonos. Pues no me haces jodas. Pero, coño, si son dos zombis lentos. Cuando digáis tiro. Cuando digas. Espero que esto no me siente mal. ¿Dónde se va el otro? Este chicle se queda sin sabor muy mal. Voy a matar a un zombi, ¿vale? Vale. Vale. Me quedo. Me quedo. No me quedo. Bien para mí. Mal para vosotros. ¡Suscríbete al canal! Más dos... Joder, tío, ¿en serio no me va a tocar? No, no, no Tengo monos Yo también llevo monos ¿Te has apirado? No sé Joder Llevo más dos Monos y secos Me he cambiado plaza Me faltan 20 puntos para tirar otra vez de caja A ver si... Suerte Liquidación Vale ¿Te ha tocado liquidación? En la siguiente Espérate, espérate, voy a tirar una vez de caja No ¿Mato? No mates porque ya la tengo ¿La tienes? Sí, yo lo he dicho Claro Vamos al principio a hacer el paso de... De ir al... Al este Pero... ¿No nos quedan a otra vez a los políticos esos? Sí, claro Sí, sí, sí El history se hace siempre así O sea, siempre hay que ir a... A la noche del eclipse Cualquiera especial Que sí, me ha tocado, que sí que me ha tocado Coño Si quieres te lo enseño Si quieres te lo enseño Si quieres te lo enseño Tú quieres al zombi ese... Pues ya no hay zombi Ya dale, dale Ya hay zombi a ver La arma que llevo Madre mía Te vas a ir a por Nikolai Tío, quitar al zombi del medio Espérate, quitar al zombi de aquí del medio Que podemos hacerlo tranquilamente Venga, me lo puedo Me quedáis Me quedáis Tío Qué raros Venga, ponte Poneros, poneros El otro Ya está puesto también Venga Una Dos Y tres Quedaos con el zombi Una Si, la necesitamos en napal Vale, ahora napal ¿Sordo? No Si estás hablando así Pues será que yo tengo el volumen más bajo del grupo o algo Pasamos de ronda, ¿no? Si, en la siguiente vendrá ya el napal Si te lo puedes quitar No da igual Si en verdad el napal se nota mucho cuál es El sonido característico Vale, eh Tiene que venir ahora A ver Tiene que salir ¿Hay napal o qué? ¿Dónde has estado tú haciendo los pasos? Ahí ¿Un napal no ha salido? No, no ha salido napal Salen las siguientes veces Es que en rondas bajas Hay veces que no salen Pero más altas Sale siempre en cada ronda Uno De los dos Vale, cuidado con la máquina de muerte Que a lo mejor os la cargáis, eh Cuidado con el napal Me debería de salir ¿No sale el napal? No, ha salido aullador Aquí está, aquí está, aquí está Toma tu c**o Coger el c**o Mira, c**o Eh? Coger el c**o Coger el c**o ¿El macaco? Ah, vale, que lo ha pillado. Voy. Para puto macaco de miel, lasas me matas. Que íbamos matando, no, hasta que se agachó. Sí. Debería de venir ahora, eh, sí o sí. Pero esperemos. Uno. ¿Hace algún sonido en especial o algo? Sí. No me ha salido. Ah, vale, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Tenéis napal? Mira, 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 aquí, ahí. Sí, pero muero. Gracias. Corre, corre, corre. Corre, corre. No os acerquéis a él, eh. Si os acerquéis a él, peta. Seguro que no estabais listos por esa sorpresa. Será mejor que vuestra bonitina. Pueblo que no me ha salido. Un rivero. Una base. Coger. ¿Quieres que le dan las válvulas? 4 veces. No. Lo mejor que podéis hacer, es morir. A ver, no. Yo no se porque te llego tan bajo, ellos te llego un poco mas alto que yo. Si, pero porque yo tengo bajo el juego, que si no ni lo oigo. A ver, venga, me voy a bajar el sonido del juego por ti, compañero, venga. A ver, dime. Vale, dejamos a uno y el se ocupa del napal, vale, bien. No paséis de ronda. Ahora hay que tener cuidado. Pero lo de las bárbulas también lo haces tu todo? No, hago todo. Vale. Ahí va, no, ya basta. Si, tranquilo, tranquilo, que no te matan, que estoy aquí. Me disparas al Armando cuando... Me mata a mi. Avisad cuando estéis preparados para el eclipse. Vale, preparados para el eclipse, poneros. Y yo te aviso cuando tengas el zombi controlado. Esto está un poquito... Ponte ahí para lo de los botones, lo de los botones. El zombi. Vale, ya después. Ponte, ponte. Si, va. Una. Dos. Y tres. Venga, vosotros quedamos al principio. Aquí conmigo. Venga, vosotros quedamos al principio. Aquí conmigo. Vale. Si, si, si. Le damos vueltas. De vueltas, eh. Nos vamos a marear que flipas. Ya la perdí. No dispareis, no dispareis. A ver si se os va a escapar. Lo vais a matar. Que, que sin exagerar, llevamos todo el día con el puto easteres de mierda, eh. Esto ya está la polla del mapa. No, es que no se aguantar. Que no se aguantar el zombi. Ay, mi madre. Que no se aguantar el zombi. No. Que yo sé que tengo... ¿Cómo no me voy a tener paciencia, loco? Ay, mía. Llevo jugando desde Black Ops 1 y jugaba yo solo. Estuve cuatro meses jugando solo, tío. Voy a tirar de caja, ahora tengo. Y sé dónde estás, ahora. O sea, Miguel no sé qué. Es como tú hace unos años, tío. Tú también tenías su edad. Y tenías esa vocecilla. Y no eras tan bueno, tío. Mentira. Mentira, no. Tú ya naciste diciendo, mamá, quiero biberón. No, tío. Vamos a ver. Que ni eso, que encima... Aún tienes la voz más aguda. O sea, aún no tienes la voz... Hablabas como vegetal. Sí, vale. Me voy a aportar. Me voy a aportar. Me voy a aportar. Me voy a aportar como el Alberti. Me voy a aportar como el Alberti. El Alberti es más fantasma que iba. El Alberti es un fantasmón. Es la voz que me lleva. Y yo lo he visto por Skype al Alberti. Madre mía. Como el Lavi. El Lavi. Que tiene el LV5. Ya ves. Sí, ahora sí que lo tiene porque se lo han pasado. ¿A quién? Pues un amigo suyo que se encontró, no sé qué. Es el LV5. El que está abajo... A ver, yo me estoy liando. ¿Tú dónde estás? Tú cállate. Vale, vale. Vale. Vale, no escucho, pero... Actúo un poco. Vale, necesito que alguien me ayude. Voy. Ah, ahora sí. No vengas, no vengas, Carlos. Cuando yo te diga... ¿Pero él sabe dónde está la palanca? Al lado de la válvula hay una palanca y tienes que salir. Vale, quedaos con el zombi, lo hago yo. Quedaos con el zombi. Vale, vale. Hombre, zombi. Entra conmigo. Voy yo solo, voy yo solo. Conmigo te lo pasas mejor. A ver, espera, zombi. Vale, 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 vale. Aléjate, aléjate. Que si no el napa se viene pa' arriba. El tiempo es oro. Oye, tanto que es oro. O sea, yo pensaba que ya estabas... Ah, yo pensaba que ya lo habías hecho, prácticamente. O sea, va esto lento. Oye, tío, déjate de traerlo, cabrón, eh. Que siempre va a... Me ha ido el puto chicle. Estoy escuchando al napa aquí al lado, eh. Si, está abajo, está abajo, está abajo. Quedaros con el zombi. Me he quemado. Me he quemado, me estoy quemando. Que no pasa nada, que no te hace daño, eso. Eso no te hace daño, que... Hacho, que voy haciendo. Venidnos aquí, venidnos aquí. Eh, escuchad, venidnos aquí los dos con el zombi. Que si no el napa lo sigue. Que bola blanca. Que bola blanca, ya. Que bola blanca. A bola palanca. ¿El qué? Callaos, el que dices. La punta palanca. La punta palanca. Ya está, ya se ha quedado por abajo. Hombre, sí, se nota cuando baja. Está bajo. Cuida, 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 cuida. Y si bajo y reviento al napa, para que te quede más claro. ¿Lo ves? Mira, se ha hecho el paso. Venga, va. Ahora otra vez. Ahora en las minas. Espérate, voy a comprar las minas. Tengo minas. Ya, pero lo hacemos en la de yo, que es mejor. Vale. ¿Te la voy? No? Pues nada. ¿Qué haces? Pero no, no. Pero la mina guarda del AK. Aquí no es. Claro. Que si, me quedo yo con el zombi. Sí, ahora me quedo yo. Yo no estoy sordo. ¿Qué haces? Es tú. Que estás hablando así, muy bajita. Ahí. Espera, un momento, un momento, ¿vale? Un momento. Lo mejor es que esto lo estoy grabando, ¿sabes? Para subirlo, en vez de hacer directo, tío. Váyatela. ¿Los dos? Pongas tú y yo, que ya sabemos cómo va. Y te ahorras la explicación. No. Carlos. La pongo aquí, en el agujero este, ¿no? No, al contrario. O sea, tienes que hacer que la mina, cuando explote, se meta dentro del agujero. O sea, tienes que ponerlo en la pared de enfrente del agujero. Hágalo. ¿Y por aquí hay algún otro agujero? Aquí, ¿no? Hay tres encendidos y un apagado. No, aquí no. Exacto. O sea, sí, 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 sí. ¿Cómo? Tú no, 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 no. Aquí. Aquí, quita, quita, quita. Ahí. Ahí. Quítalo. Ok. Vale. Vale, ya está. Quítalo, quítalo. Vale, esto ya está. Esto ya está. Vale. ¿Qué? ¿Paso al zombie por ahí a ver si lo peta todo? Es... Lo convierto en mini, ¿no? Lo convierto en mini, ¿no? Lo convierto en mini. Hay que ir al pasado. Coño, es verdad. Voy, voy, voy. ¿Dónde? He disparado. ¿Ahí? De puta madre. De puta madre. Vamos. Me voy con la... Me voy con la mina en la mano. ¿Ves? Así el easter egg es mucho más fácil que con el puto Napal, tío. El Napal es un cojón. Es un togabuegos enorme. Bueno, Carlos. Perfecto. Quedaos quietos. Quedaos quietos. Quedaos quietos que las tablas se quitan. Si os quedáis quietos, el suelo se cae. Mira, mira, mira. Vale, ponedos en el sitio. Venga. Pero si estáis todos en el mismo sitio. Vamos a ver. Una, dos y tres. No matéis al zombi. Que si lo vuelvo enano, joder. Si hubiese volvido enano, hubiese pasado. Pero bueno. No, no, no. No, no, no. Vale, corre, 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 corre. Esperadme, espera. Están petando ya las minas por ahí. Que peten, que peten. Nos vamos dos para abajo, ¿no? Espera, espera. Espera, hombre. ¿Qué tal por hacer el tonto? El tonto no. Espera. Espera. Ya. Pero escúchame, ¿estás seguro de que se han clavado todas? A ver que me suba el sonido, para ver si hablan. A ver, chico. Al paso de nuevo. Vale, ¿ahora qué? Hay que dejar uno. Sí, te escucho. Hay que ir otra vez al... Al este. Ahora es el paso del acuchillamiento. Al paso del acuchillo. 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, eh. ¿Dónde está? Está mirada. Yo tengo aquí uno, eh. Está mirada, pero está abajo. Está de detrás. Está mirada. Está mirada. Pero vamos a dejar a uno, ¿no? Encima, los otros están por ahí perdidísimos. Vale, aquí tenemos uno. Aquí tenemos uno que va todo lento. Vale, pues mato a este. Y aquí he dejado a otro otro lento. Prrr, qué frío. Venimos al principio, va. Hola. Vale, espérate. Lo primero se dice de dónde salís. Espérate, espérate. Me he liado un poco. Pero aún no, ¿no? Ahora hay que hacer el paso de acuchillar las paredes. Sí, sí. Yo tengo pasta. Sí, yo tengo pasta. Yo no me voy a gastar la pasta, tranquilo. Venga, va. Poneros. Poneros en posición. Vale. Venga. Venga. Una. Dos. Y tres. Cuidado, ese es el último. No lo matéis. Eso, Carlos. No lo matéis. No lo matéis. Eh, porque hay un cuadrado aquí. Acuchillar. Lo que está apagado hay que acuchillar, ¿no? Pero estoy disparando al cielo. Vas dolores gracias. Hey. No. No lo matéis. No lo matéis. زlleno. ¡Viva! Todo favorito. abortion 피부. Tío, tío ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué te ha dicho, tío, tío? ¿Qué te ha dado? Madre mía ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Así ya le has dado? ¿Qué falta? Falta aventar la granada Hay que aventar la costileta Bueno, bueno, aventar ahí En modo... Vale, aquí está Tengo que aventar la granada Ha funcionado Ha funcionado, chicos Sí, ha funcionado Sí Menos mal Pero escúchame Ahora no tengo que mejorar la vida Eso está muerto Llevámoslo, llevámoslo Hombre, si no se quiere lo matamos Tengo que mejorar el arma ahora Vale Que uno se quede en el principio Vale, para pisar la placa esa que hay en el centro Espera Espera, te me quedo con Carlos No, no, es que cada uno se va a un sitio Hay cuatro placas Escúchame ¿Está mi nap, compañero? ¿Está mi nap, compañero? ¿Está mi nap? No sé dónde está ahora mismo Puto susto, coño ¿Pero para qué quieres estar mi nap? No, en serio ¿Qué haces? A ver Que cada uno se vaya a un cuadrado Hay uno donde el titán Donde el... Vale Vale, AD Vete al otro Dale ya Métete Vale Vale, me meto Pero no puedo estar más, eh No, ya está, ya está Ah, vale, vale Ah, vale Deja que le ha bajado Sí, pero espérate Que mejore el arma A un pasajer de ronda, verás Hostia, ¿cómo cuando se sube ahí? Qué guapo Cuidado, cuidado Zombies, zombies Hola Y ahora esto que hace lo mismo Hace lo mismo, ¿no? A ver, espérate Te voy a volver a bajar el volumen del juego, tío A ver Señor, ¿ahora qué hay que hacer? Vale Poner, poner, va Ponernos en posición, va Hostia Ponernos en posición Venga Una Dos Y tres Quedaos con el zombie Vale Ah, no, oscuro Si, si Me quito ¿Ahora qué? Ha sonado algo por ahí De hecho Clim, clim, clim Lo que se quede Con el zombie Y otro Que empiezan a sonar Los Vale Que uno se quede con el zombie Y que el otro le vaya Acuchillando a los platillos Pero Antes de que ir al pasado ¿Vale? Antes de que ir al pasado Vale Vamos a ver Los platillos Que son buenos Vale Entonces me quedo primero con el zombie Aquí hay uno bueno Son cuatro platillos Aquí hay uno bueno, chicos Aquí Para que se me pulite Este, sigue este ¿Te quedaste con el zombie? Si, si Me quedo yo Carlos Yo sigo a... Carlos, te acordarás Carlos, te acordarás De darle ¿De que ese es el platillo Que tienes que darle? Si Es un platillo Ese también, ¿no? No, esos no, esos dos no Vale Esos no vale Esos no vale Yo te sigo Esos no vale Esos no vale Esos no vale Yo te estoy siguiendo Porque como corre el macho La puta coca, ¿eh? Como se nota Las panderetas Ah, yo tengo Con panderetas Ah, no con platillos Pero tú no me seguías ¿Dónde estás? Detrás del bici Vale, aquí hay otro Este es bueno Otro, vale Tiene que ser en el orden, ¿no? Desde allí para acá, ¿no? No, no hace falta No, no hace falta Ah, vale Tenemos que darle y punto, ¿no? Este es bueno Vale, este es bueno también Que si te has Acuérdate de ese Donde estás tú, ¿vale? ¿De este? Sí, de dónde estás tú Y ya está, ¿no? Y ya está Muero, 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 ¿eh? Muero Joder, que no querés No, no, tío Que me he quedado empanado Mirándote la sombra A través de la pared ¿Por qué me miras? Para ver Para... Porque yo no sé Si tengo que darle a un tambor, ¿no? Yo te he dicho algo Ya, pero ¿y qué? Ya está Con las bebidas Y te llevo el regusto Vale, vamos al pasado, ¿no? Escucha A ver Vale, allí en la esquina Es el arquitecto Carlos No acuerdas de este Paso, ¿eh? No, 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 no Hola No pases No paséis ni de ronda No paséis de ronda ni nada, ¿eh? No, no, no Escúchame Escúchame, Ade Mientras que vosotros le estéis dando los platillos ¿Yo qué hago? Tú sígueme ahora Necesito que me siga Quedaros con el zombie Quedaros con el zombie Quedaros con el zombie Acuérdate de este Acuérdate Carlos, Carlos No te la jodas Que me acuerde yo de este Exacto, sí Acuérdate Pues yo no la he, ¿sí? Pues sí, tú Carlos Sí O sea A ver Que el otro Que el otro se acuerde Del que tú has dicho Y yo me acuerdo de este Ya está, ya te lo he dicho Yo no me acuerdo Ahí lo tengo que ir Por este Por el que estás tú Ahora mismo te has ido a ver Al final del puente Vale, vale Exacto, exacto Vale, falta uno Por descubrir Vale, escúchame ¿Y luego qué? No, disparate unas cositas Un poco Escotinitas Pero bueno, no pasa nada No me interesa Vale, pues entonces Tienes que tirar con la puntería Y no me falles ¿Yo fallas? Si tengo una materia oscura O sea, eso ya lo dice todo Con el puto sniper Sin ayuda de tiro Eso no tiene nada que ver Hombre, que no Vale, acuérdate de este ¿También? ¿Pero de cuánto me tengo que acordar yo? Vale, ese Ese Vale, ese Vale, ese Ese yo El del puente El otro chaval El que le has dicho tú Y el que has encontrado Antes que ese Ese tú Déjame ir a mirar El último paso Que no me acuerdo Vale Ya pues el chaval Muchachito Está sacando Pero que Le tenemos que dar Todo el rato Acuchillándolo Todo el rato O solo una vez Acuchillando una vez Solo una vez Solo Una vez Vale Vale, solo una vez Ya está Acabate Es el chiquito Para la familia Vale, ya Carlos ¿Cómo se la juega Dando vueltas O malgatito? Oye Vete a la que Este Llevo Y ya está Llevo Y ya está Venga Míralo Venga Pes Después Cuidado con el zombie Que susto Vale, Tyson Ven Esta es tu labor Volví a hacer el juego Que te he dicho Vale Esto Le empecemos de ti De hacer easteres Gracias Madre mía O sea Como fallo Es la emoción Exacto Aquí se soltará Una carga de dinamita La recoges Ajá Pasa Coño Sabes que es una dinamita Si, sé lo que es La dinamita La recojo Y que pasa Y ya Y luego Paras aquí Y luego Me sigues A ver, a ver, a ver A ver, a ver Disparo a esto Cae la dinamita La cojo Y ahora luego Vengo por aquí A esa de ahí Vale Callao, callao Disparo ahí Si, no Disparo que la dinamita Que no sepa que es la dinamita Pero bueno Cae la dinamita La cojo Vengo aquí Disparo A romper el pack a punch Ah, que bien Vamos a partir el pack a punch Claro Y luego tenemos que activar El pack a punch Para poder subir arriba Esta es la misma Vale, pero Y esta última ¿Para qué sirve? Esa de ahí arriba Para romper la pared del fondo Básicamente A ver, a ver, a ver Escúchame, escúchame Escúchame O sea, disparo 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 Esa Esa dinamita Cuando te avisemos Cuando Disparo A ver Es que te Te estás adelantando Demasiado Hacemos primero Los tambores esos ¿No? Si Pero no los tambores Luego te pones tú allí Vale, luego Me pongo ahí Si, disparo Cae la dinamita Disparo ahí Y luego qué Si Primero Cuando disparas Recoges la dinamita La recoges Si 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 Te pones aquí Y tiras Disparo a ese de ahí Y luego qué Vale Luego Activamos esto El pack a punch Vale, si Y Subes para allá arriba Y abre una pared El pack a punch No estará Abra una pared Y los exploradores Hablarán Cuando los exploradores Dejen de hablar Pongo la carga ¿Te has enterado? Si Cuando dejen de hablar Pongo la carga O sea que en ese momento Tienes que subir el volumen del juego Para no irte a ti O ir a los exploradores Exactamente Yo Yo lo acabo de subir ya Vale Pongo la carga Y luego qué pasa Porque ya hay Yo veo un faro de esos ahí arriba No creo que esté por nada Tú cállate Tú cállate Tú haces lo que yo te he dicho Y ya está Sí, sí Sí, tranquilo Taqueo Sí, sí Vale Ahora vamos a ir a esto Que alguien escuche Que alguien tenga el volumen bajo Para escucharme Vale Pues Bien Alguien tiene que tener Yo lo tengo puesto en volumen bajo Pero si os quedáis con eso Me lo pongo alto Porque yo tengo que escuchar A los exploradores y todo eso Yo lo he puesto en volumen bajo Yo lo tengo fuerte Pues quédate Que me lo pongo en bien Vale Venga Me he quedado con el zombi Pónelos en posición Venga Vale Ahora Tenemos que volver al pasado Y después Hacer lo de los tambores Cada uno al que le han dicho Venga Una Pero tú no me has dicho De este tambor Yo te he dicho Que te olvidas No me jodas Vale Voy yo para allá No es que ya has cao Me has quedado tú Carlos Vale Pues dispara Me jodas No he visto donde ha caído Que ha caído la dinamita Y no la veo en el suelo No No la veo Es que coja la dinamita De cuando caiga No me has dicho Que la coja en el aire Pues eso no lo has dicho Cuidado No, no dispares Es que eso no lo has dicho Venga va Otra vez Va Y se cargan al Carlos también Venga Fiesta Es el ultimo paso Que si Venga va Ponernos en posición Doyle a la pantalla táctil Doyle a la pantalla táctil No hay nada No No hay nada No Yo no lo he hecho mal Tú me lo has dicho mal No me has dicho Que lo tenía que coger en el aire Yo he visto como caía Pero no lo he cogido Venga eh Que voy Una Dos Y tres A mi me dices Tyson Dispara y cuando Y cuando caiga la dinamita La tienes que pillar en el aire Pues lo hago Pero espérate Que uno se quede con el zombie No voy a poder hacer todo Te lo juro Espérate Yo estoy yendo Yo estoy yendo Basti ¿Verdad tú? Vale, vale Vale, lo he cogido Lo he cogido He cogido el paquete Y ahora doy al otro Vale, tío Ahora sí Hay que activarlo, ¿no? Vale, vale Yo me quedo aquí Yo me quedo en principio Yo no sé dónde más Vale Y cuando se active todo Tengo que subir, ¿no? Pero que no sé dónde estoy Que yo no sé dónde voy a ir No se vaya puente, ¿eh? No se vaya puente, ¿eh? Vale, vale, vale Hay tiempo Hay tiempo ilimitado Vale, vale, vale Voy, voy Rápido, rápido Ya voy, ya voy Al final del puente, ¿no? Yes Vale, vale, vale Estoy ya Vale, Carlos Rápido, rápido Rápido, rápido Carlos, Carlos, corre Corre, pequeño Timmy Corre Pero venga se ando Se va a ver más rápido Vale, he pasado Venga, ya está Ya está, ya está De arriba Voy arriba Estoy llegando Está dando Está dando, está dando Vamos, coge Cristian, coge por mí Voy Cristian, coge por mí Tenía un poco en la bolsa Pero se me cayó Cuando se atacó La horda Calla 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 Que están hablando Eh, pareja explosiva Podemos salir de aquí De una puta vez Ya está, ¿no? Vale Todo tengo que ver El interior Hola 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 Vale Ya está Ya la he puesto Ya la he puesto Ya la he puesto Ya no la tengo Lo veo Como juego Cuidado Los zombies Zombies Ya está Ya está Tiene el pack a pack Vale Venga Volver a los sitios No, me voy yo Vaya otra vez al puento ese Déjame aquí el inicio Porfa Estáis solo Vente tú Juan, a donde la válvula Te he dicho De la palanca Ahí A ver Voy a ver ¿Sí? Queda que tú Ahora con el zombie Vale Yo no veo Lo que tú dices Esperando En la mina En la mina Donde la válvula ¿Cuál te has Sí? Sí Vale Vale, sí Ya está Ya está Ya está Ya está Vale, falta Esperate 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 Va para yo No guardad Vale, ya está Ya está ¿Ya nos podemos salir? No, no Quiero ver los cuadrados Ya está Quiero ver lo que pasa Pero ahora habrá que ir al pasado ¿No? ¿O cómo? Carlos, Carlos Toma Voy a verlo con él Porfa ¿Qué hay que hacer? Ya está Ya tengo la piedra de enfoque ¿La tiene la piedra de enfoque? Sí El viaje es el tiempo Lo dirá Pero ganando Ahora hay que hacer Tenemos que bajar, ¿no? Cabrón, tío Ni me has dejado ni verlo Coño, ahora vamos a pie de pista A mí no me da el trofeo, ¿eh? A mí tampoco Ahora El viaje en el tiempo Lo dirá Ahora sí Tiene que dar Vale ¿Qué pasa? ¿A ver? ¿Que termina la partida? ¿A ver? Sí Sí Pasa Ahora el viaje en el tiempo Lo dirá ¿A ver qué pasa? Suciedad Para que cuente ¿La suicidemos? ¿Para qué? Para que cuente ¿La suicidamos entonces? Sí ¿Qué coño? ¿Qué sapina? ¡Vámonos! Venga, vámonos Por favor Espera el trofeo Esto guapo Más puñal Más puñal Más puñal Me bajas para arriba Venga Hostia Tengo la ventaja de este Miren Fíjate 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 Ahí son Viene Напal Y ahora no sale un símbolo como lo de los gusanos o no?